Iván. Patrick. ¿Por qué clase vas? A la tuya, ¿no? Me habría fijado. Yo solo sé que vas en un... un Aston Martin. De hecho, estaba aquí esperando que vinieras en él. Esta fiesta va a ser libres. De... mezclarlos. Besarnos. Sin miedos. Sin prejuicios. ¿Y tú qué buscas? Dame un chico. Que me quiera como me merezco. Como yo sería capaz de quererle a él. No quiero dar todo. ¿Y tú? Dame un chico. Esto que tenemos tú y yo. Conexión. Poder hablar de lo que sea. O estar callado. Tranquilidad. Intimidad. Porque no meancien. Puto un chico. No puedo dormir. Por prejuicios o miedos. Igual estoy perdiendo algo de la hostia. Por última vez, Iván, para. Que no. Que no quiero parar. ¿Qué? Perdón, perdón. Perdón. No tenía nervioso, perdón. No, 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 no. Tranquilos, no. No, 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 no. Patrick. Me da paz e tranquilidad. Me siento muy bien cuando estoy con él. Siento que él me da tu mundo en el lugar de vuelta. ¡Suscríbete al canal!